¡Eso! ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba mi negra En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba mi negra La salla me voy silbando, la salla me voy cantando La salla me voy silbando, la salla me voy cantando ¡Qué linda se ve mi negra! Con su blusa colorada, mi samba mi negra ¡Fuerza! ¡Eso, Caporares! ¡Eso, Caporares! ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? En la fiesta de los negros mis penas se irán bailando, mi samba mi negra En la fiesta de los negros, mi samba mi negra La salla me voy silbando, la salla me voy cantando La salla me voy silbando, la salla me voy cantando ¡Qué linda se ve mi negra! Con su blusa colorada, mi samba mi negra ¡Qué linda se ve mi negra! Con su blusa colorada, mi samba mi negra ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, Caporares! ¡Con cariño! ¡A ver, a ver, a ver esas palmas, palmas! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, Caporares! Están enterrando el río, sus lechos como un panteón De plástico su mortaja, y de óxido su cajón Una corona de trapo, y unas flores de papel La han dejado queche y ajo, la reta maya, la obrel Agua que no esté bebé, déjala correr Déjala para nacer, del que va a nacer Agua que no esté bebé, déjala correr Agua que no esté bebé, déjala correr Déjala para nacer, del que va a nacer ¡Fuerza! Sin sacar la lengua, sin sacar la lengua, ché Arriba esas palmas, palmas para estos caporales ¡Fuerza! Con qué lágrimas se quejan, las piedras en su dolor Como no lloran, se prestan, el llanto del ruiseñor Y las arenas resecas, también se prestan la voz El viento del altiplano, cuando está durmiendo Dios Agua que no esté bebé, déjala correr Déjala para nacer, del que va a nacer Agua que no esté bebé, déjala correr Déjala para nacer, del que va a nacer Agua que no esté bebé, déjala correr Sigue, sigue esas palmas ¡Fuerza! Para ver Coca con cariño Y su familia ¡Fuerza! Sin sacar la lengua, ché ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!